Acompañarle en las noticias y le vamos a presentar la historia de Gerardo. Él es un joven muralista que se encuentra en confinamiento en Paraguay, pero eso por supuesto no ha sido un factor para seguir representando a México con su arte. Gerardo Rivera Suaste es un celayense que lleva ya 50 días de confinamiento en Paraguay, tras participar en un encuentro internacional de muralismo que se desarrolló en febrero y marzo. Después de su gira de exposiciones de sus obras, le fue imposible regresar a su tierra natal, tras la cancelación de su vuelo por las autoridades de esta nación. Pese a estar varado en Sudamérica, participó en una convocatoria de la Organización de las Naciones Unidas, en el que se busca concientizar sobre la propagación del COVID-19, de la cual es finalista. Estoy acá varado, Jorge, pero igual tratando de conservar la calma, echándole muchas ganas, aprovechando esta habilidad que tenemos para el arte y la pintura, participando en concursos como en esta ocasión que la ONU organiza una convocatoria a nivel internacional. Pues bueno, soy finalista ahorita de esta convocatoria, me siento muy contento, muy orgulloso. Fósil, como también es conocido, no tiene fecha de regreso, por lo que este logro poniendo en alto al país, no podrá compartirlo con su familia, en especial con su madre, festejándola también por el 10 de mayo, celebración diferente y complicada a comparación de años anteriores. Sí, me pesa mucho, yo creo que va a ser el primer 10 de mayo, que no voy a estar con mi madre, mandarle mis saludos, me aprecio. Madre, te quiero mucho, de verdad, gracias a ti es que andamos en este camino de la pintura. Disculpa, qué niño inquieto, pues bueno, ahora andamos por acá, haciendo que de alguna manera sea reconocido nuestro país por el arte, por la pintura. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, primero por darme la vida, por permitirme vivir este sueño que es vivir del arte. Hoy día Gerardo vive en modo COVID, en cuarentena inteligente, extremando precauciones con el regreso de algunas actividades del país guaraní, mientras espera que las fronteras puedan abrirse nuevamente y así poder regresar a Celaya. Alberto Campos Payares, Noticieros Televisa.